Hoy se estrena una gran película, La vida ante sí, protagonizada por la actriz italiana, ícono del neorrealismo, Sofía Loren. La película está basada en la novela de Román Garry y dirigida por su hijo, Eduardo Ponti. En esta película se hace un homenaje al neorrealismo italiano, pero se le agrega algo más, esperanza, algo que no había en este estilo de cine de los años 40 y 50. Se narra la historia de Madame Rosa, una mujer sobreviviente de un holocausto que ahora cuida a los hijos de las prostitutas hasta que conoce a Momo. En este viaje los dos entenderán su tristeza y tendrán aprendizajes muy bellos, emotivos, que a uno como espectador lo mueven, pero lo hacen valorar y sentir que está dentro de la cinta. Una película que no te puedes perder, definitivamente la dirección de su hijo, de Eduardo Ponti, y la actuación de ella refleja esa fraternidad, ese amor por la maternidad y el hijo y la madre. Una película realmente entrañable que no te puedes perder. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.